¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Un audio filtrado de la periodista Graciela Novasky. Un audio que ha generado polémica. Por un lado, la reacción de Graciela Novasky tras un error en la presentación del clima se hizo viral, pero posteriormente se filtró un audio de lo que sería la explicación de la equivocación de la presentadora. La presentadora de televisión de la red Unitel, Graciela Novasky, tuvo una reacción inusual tras un incidente durante la presentación del clima en la edición central del noticiero. Graciela estaba presentando el clima con normalidad cuando ella anunció el clima para Camiri, en la pantalla salieron los datos de Valle Grande. Ella se sorprende y se molesta y dice lo que se escuchará a continuación. Y sin terminar el reporte se sale del cuadro. Este video se hizo viral y fue compartido en las redes sociales, Pero el tema no terminó ahí, porque frente a este escándalo terminó filtrándose un audio de Graciela Novasky, donde habla de este escándalo en las redes sociales. Y en este audio Graciela Novasky señala los supuestos responsables del error salido en televisión. Escuchemos las palabras de esta presentadora y luego continuamos. No me jodan, oye, en serio. Eso fue grabado, o sea, el pelotudo del editor. Tenía que borrar el que no servía, digamos. Porque ahí yo me equivoqué y lo volví a hacer porque ellos se equivocaron. Me pusieron un nombre de una ciudad que no venía en el orden. Entonces yo, puta, no me jodan, digamos, porque ya... Oye, le habían pelado hartísima vez a la hijaputa. En el lado sur, Camirín. No me jodan, oye, en serio. Eso fue grabado, o sea, el pelotudo del editor. Tenía que borrar el que no servía, digamos. Porque ahí yo me equivoqué y lo volví a hacer porque ellos se equivocaron. Me pusieron un nombre de una ciudad que no venía en el orden. Entonces yo, puta, no me jodan, digamos, porque ya... Oye, le habían pelado hartísima vez a la hijaputa. En el lado sur, Camirín. No me jodan, oye, en serio. Eso fue grabado, o sea, el pelotudo del editor. Tenía que borrar el que no servía, digamos. Porque ahí yo me equivoqué y lo volví a hacer porque ellos se equivocaron. Me pusieron un nombre de una ciudad que no venía en el orden. Entonces yo, puta, no me jodan, digamos, porque ya... Oye, le habían pelado hartísima vez a la hijaputa. En el lado sur, Camirín. No me jodan, oye, en serio. Eso fue grabado, o sea, el pelotudo del editor. Tenía que borrar el que no servía, digamos. Porque ahí yo me equivoqué y lo volví a hacer porque ellos se equivocaron. Me pusieron un nombre de una ciudad que no venía en el orden. Entonces yo, puta, no me jodan, digamos, porque ya... Oye, le habían pelado hartísima vez a la hijaputa. Esas fueron las palabras de la presentadora del clima. Quien tuvo un error en la presentación del clima. Y esta equivocación se hizo viral en redes sociales por las palabras que se utilizaron. Aquellos que hablan de este video, por un lado, critican el vocabulario de la presentadora. Pero hay quienes defienden a la presentadora de televisión, quien es presentadora del clima, y aseguran que esta parte del noticiero es editado. Y que este error no es de ella, sino de aquellos que editaron y no pusieron la grabación correcta sin errores. Y esa explicación también está en el audio filtrado de Graciela Novasky, donde explica cómo sucedió este hecho y alguien la grabó y terminó subiendo este audio a las redes sociales. Esa es la explicación de Graciela Novasky y algunos críticos que dicen que finalmente el error viene de aquellos que editaron y no tuvieron el cuidado de borrar los videos que estaban equivocados. Y de esta forma, el error de la presentadora del clima terminó haciéndose viral en las redes sociales por las palabras que utilizó al cuestionar el error de aquel que editaba los datos del clima. Y cuando ella esperaba que salga Camiri, en la pantalla salieron los datos de Valle Grande. Al respecto de esta equivocación por parte de esta presentadora del clima, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan al respecto de las palabras de la presentadora del clima? ¿Ustedes creen que los críticos que cuestionan el vocabulario de la presentadora tienen razón o creen que el error es 100% de la persona que editó este video y que olvidó borrar los videos equivocados en esta presentación? Y finalmente, esta grabación equivocada terminó saliendo en la presentación del noticiero. No olviden dejarnos sus comentarios al respecto. ¿Quién tiene aquí responsabilidad y culpa sobre estos errores? No olviden comentar al respecto.